La lengua de los ángeles, si no tengo amor, nada Aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios Aunque tuviera plenitud de fe y pudiera trasladar montañas Si no tengo amor, nada Aunque repartiera todos mis bienes a los pobres Y entregara mi cuerpo a las llamas Si no tengo amor, nada Porque el amor, el amor, el amor Es paciente, es viciar No es envidioso No se cacta, no se envíe Es demoroso Busca lo suyo No se irrita No toma en cuenta el mal No toma en cuenta el mal No se alegra de la injusticia Se alegra con la verdad Todo lo cree Todo lo excusa Todo lo espera Soporta todo Soporta todo Porque el amor El amor Porque el amor Es Dios Es Dios Es Dios Es Dios Es Dios El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Evangelio Proclamación del Evangelio según San Juan La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto y seáis mis discípulos Como el Padre me amó, yo también os he amado Permaneced en mi amor Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor Como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor Os he dicho esto para que mi gozo esté en vosotros Y vuestro gozo sea perfecto Este es mi mandamiento Que os améis los unos a los otros como yo os he amado Nadie tiene mayor amor del que da la vida por sus amigos Vosotros sois mis amigos Si hacéis lo que yo os mando No os llamo ya siervos Porque el siervo nunca sabe lo que suele hacer su amo A vosotros os he llamado amigos Porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer No me habéis elegido vosotros a mí Más bien os he elegido yo a vosotros Y os he destinado para que vayáis y deis fruto Y que vuestro fruto sea duradero De modo que todo lo que pidáis al Padre mi nombre Él os lo conceda Lo que os mando es que os améis los unos a los otros Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bueno Si pueden sentar Tenemos la oportunidad un poquito de completar Llevar adelante estas catequesis Así las llamamos Estas pequeñas reflexiones o indicaciones o pinceladas Como queremos decirla Definirla Sobre la familia Y vean Hemos definido como Lugar de santidad Lugar de santidad Hemos hablado un poquito Sobre este aspecto Pero es fundamental saber que la santidad Es el amor que Dios nos tiene A cada uno de nosotros Que la familia precisamente es lugar de santidad Porque es imagen, es expresión De ese gran misterio La unidad La unidad que Dios Tiene con cada uno de nosotros El ser uno Como ellos son uno El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Son uno Nosotros también Siendo uno con Dios Uno con Él Que nos ha amado primero a nosotros Podemos ser Podemos tener comunión Con los demás Con los más cercanos Que conforman nuestra familia Por eso el amor Es relación Cantaba a Juan Pablo II San Juan Pablo II Definirlo así El amor Es relación Relación Es entrar Entrar en el otro Pero entrar en el espíritu del otro Tener comunión Con el espíritu del otro No pararse En las apariencias En lo que pasa alrededor Lo que manifestamos muchas veces Si no tener una comunión Es tener una unión profunda Con el espíritu del otro Con el otro Que se manifiesta A través de cuerpo Alma y espíritu Esa relación Lo primero Uno de los aspectos Del amor Que es relación Es la gratuidad Porque mientras en nuestra familia Las relaciones Están hechas Por intereses Buscando lo nuestro Buscando en alguna forma No tener dificultades Buscando la realización De nuestro De nuestro proyecto De felicidad De comodidad De no sufrimiento Mientras esa relación No está hecha En la gratuidad Sino en el interés Esa relación No funciona ¿Cuántas veces Vemos la relación Entre los papás O entre padres E hijos Que son condicionadas Condicionadas Por unos intereses Que aparentemente Pueden parecer muy buenos Si tú dices A tu hijo Yo No te dejo salir Si antes no haces eso Eso aparentemente Es que tú quieres El bien del hijo Y En tu intención Seguramente Pero también Está un interés Propio De no querer Sufrir Por el hijo El amor El amor de Dios La gratuidad No es esta Dios Nos ha entregado A su hijo Nos lo ha dado Todo Esperando a cambio Nada de nosotros No esperando No esperando a cambio Nada Entre nosotros Muchas veces En nuestras relaciones Familiares En el fondo Siempre Están Están Viciadas Por unos intereses Por eso Decía ese himno A la caridad El amor No busca lo suyo No busca su propio interés Es totalmente Gratuito Para que puede crear En nosotros Y lo ha creado En muchas veces Cuando Cuando nosotros Nos hemos puesto Delante Del amor de Dios Y nos hemos sentido Amado Realmente Ha surgido En nosotros Una pregunta Pero ¿Por qué Tú me amas a mí? ¿Te la has hecho Alguna vez Una pregunta? Esta pregunta Señor ¿Y por qué Tú me amas a mí? Siendo yo como soy Traicionándote siempre Entregándote siempre Siendo infiel ¿Tú por qué Me amas? ¿Por qué Me amas? Por eso El amor Es lo contrario De las pretensiones ¿No? ¿Cuántas veces Escuchamos a los papás Y yo que le he dado Todo Por estos hijos Te he dado Todo Cuánto he sudado Cuánto he trabajado Cuánto he madrugado Y mira Cómo me recompensas Esa relación De amor Está viciada Está viciada Teniendo en cuenta Que realmente Tú haces por el bien Pero en el fondo Está viciado Por una Pretensiones ¿No? Está Por eso La verdadera relación De amor gratuito Se da en No pretender Que me den Sino que doy Sin esperar Nada a cambio ¿No? Como le ha pasado A Nicodemo ¿No? Ustedes se acuerdan De Nicodemo ¿No? Gran magistrado ¿No? Pero esperaba Recibir Algo del Señor Fue a buscarlo De noche Para no pasar Pena Para que no Lo señalaran ¿No? Esperando Recibir algo ¿Y cómo termina La historia De Nicodemo Dándolo Dando todo Fue a pedir El cuerpo De Jesús Junto con José de Arimatea Se expuso ¿No? A la Lo dio todo Pasar Entonces Del querer Del querer Al dar Nosotros Nos pasamos La vida Queriendo Queriendo Que Que se realicen Nuestro Nuestro Hasta nuestro Proyecto De santidad Lo hacemos En nombre De la santidad Pero en el fondo Nos amamos A nosotros mismos En el otro ¿No? En todo lo que Tiene una mujer Muy bonita ¿No? Y la ponen Siempre De ¿No? La muestran ¿No? En el fondo Se aman a sí mismo En la otra En la otra Usan Instrumentalizar Al otro ¿No? Y lo llamamos Perversamente Amor Instrumentalizamos Al otro Nuestro Nuestro Nuestros Hechos Nuestros Nuestras acciones Tienen que tener Una utilidad Una utilidad Porque si no Ay yo ¿Para qué? ¿Para qué doy la vida? ¿Para qué? Si no tiene Una Una utilidad ¿No? Algo 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 A cambio Y nuestras acciones Son calculadas Muchas veces Son calculadas Son matemáticas Por eso El primer catecismo De la iglesia católica Que se llama Didaje Dice que Los matemáticos Aquellos Los calculadores No entrarán En el reino De los cielos Porque todo Tiene que tener Un dar Un haber ¿No? Tiene que tener Un ¿Cómo se dice? Un tornacu Tiene que retornar La cuenta Eso Eso Es una relación Viciada Viciada Que no No explicita El amor Otro aspecto De ese amor De esa relación Es el don El don De sí mismo Que en la historia De la iglesia Ha adquirido Ese nombre Que a todos Nos asusta Sacrificio ¿No? Es el don De sí mismo Renunciar A sí mismo ¿No? El sacrificio No es ninguna Palabra mala Es hacer algo Sagrado Ese es el sacrificio Hacer algo Sagrado Entonces Esta relación En nuestra familia Si no está En función Del amor En función Del De lo sagrado Del Renunciar A sí mismo Por alguien Entonces Ahí sí Se vuelve El sacrificio Un esfuerzo Un voluntarismo Que antes O después Te lleva A la insatisfacción Total Si tú Si yo No 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 hago eso Por amor Por alguien Por En función Del otro En función De la otra En función De los hijos Entonces Esas acciones Repetitivas Que tenemos que hacer Todos los días Levantarnos Trabajar Corregir Estudiar Todas esas Se vuelven Una pesadilla Se vuelven Un esfuerzo Que antes O después Te 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 llevan A lo que Llamamos Hoy ¿Cómo se Trae? Agotamiento No puedo más Y muchas Muchas veces Vemos y asistimos A cosas Que nos dejan Nos dejan Boqueabierto Maravillado ¿Cómo? Este señor ¿Cómo le iba bien Con la esposa? Tienen cinco hijos Y de repente ¡Pum! Se fue Dejó todo Tiró todo Tiró todo ¿Por qué? Porque lo hacía todo Como un esfuerzo No como con gratuidad No como con Entrega de sí mismo Don de sí mismo En función De la felicidad Del otro Hacíamos O lo hacemos En función De nuestra felicidad Y cuando vemos Que no podemos más Tiramos la toalla No estamos En la gratuidad Sino en el esfuerzo En el voluntarismo Y eso nos Nos lleva Al agotamiento A sentirnos Es que yo me siento Como atado Claro Porque no eres libre En el amor Lo hace con unos intereses Me siento como Preso En esta familia Me voy Dejo todo O en este seminario Bueno te digo No tenemos Todos aquí están Con grilletes Atados Presos Es dentro La libertad Dentro de nosotros Para eso me ha liberado Cristo Dándose a sí mismo Totalmente Y por eso nos hace Nos sentimos Insatisfechos Porque no somos libres No tenemos la libertad No tenemos esa De entregar la vida Dice Jesucristo ¿No? Tengo la libertad De entregarla De entregarla De recobrarla La libertad Y por eso Cuando empieza Ese mecanismo De infelicidad De insatisfacción La culpa Es del otro Empieza En No le echa La culpa Al otro Que no te está Correspondiendo A tu amor No le está Dando lo que tú Te esperaba De él Lo que tú Está Por Lo que tú Necesitas De él Por eso Te has Esforzado ¿No? Por eso Le reclama A tus hijos A tu esposa Uy estuve Todo el día Hoy Trabajando Por ti ¿No? Y cuando llega A la casa Como aquel Ni te mira la cara Se siente En el sofá ¿No? Tan ingrato Hace 20 años Que no me regala Nada Ni se acuerda Que hoy Estábamos De aniversario Me llevó Al cine En el noviazgo Para engañarme No me volvió Ni a invitar Al cine Y yo Que tanto He dado La vida Cocinando Lavando Trapeando ¿No? Madrugando Llevando a los hijos Al colegio Trayéndolos Para arriba Para abajo ¿No? Entonces Ese Ese Amor Que Esa relación Porque me gusta La palabra Decir Esa relación ¿No? Se va Se va Deteriorando Se va Deteriorando ¿Por qué? Porque No es No está encauzada En el don De sí mismo Pasar Al don Al hacer Esa acción Sagrada ¿No? Morir Por alguien Morir Por alguien Por eso Aquí dice Dice Jesucristo No hay más Amor más grande Del que da la vida Da la vida Por sus amigos Entregarla Totalmente Sin esperar Nada A cambio Esa relación No se puede Llevar Adelante No puede ser Realmente Presencia Visibilización Sacramento De amor Si no tiene Si no está En la confianza Fiarse Uy pero yo Cuántas veces Me he fiado De esa señora O de ese tipo Siempre me la hueda Fiarse Pero imagínate Que es la confianza Para Jesucristo Que nos mira a nosotros Sabiendo que la vamos a embarrar Y que no va a levantar De nuevo Es desfiarse De uno No es Fiarse Es que ese 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 señor Ese hijo Esa Esa esposa Lo va a hacer Todo bien Que yo me fío De ti Pero cuidado Eso le estamos diciendo Cuidado Que yo me fío Me fío Pero vas a responder A lo que yo me fío Imagínate Como se fiaba A Jesús De Pedro De San Pedro Se fiaba tanto Que le dió Simón Simón Ya el demonio Te va a cribar Es decir Te va a hacer caer Pero cuando vuelves Confirma a tus hermanos ¿Qué es la confianza? La mirada De la confianza La mirada De la confianza Como Dios Mira al hombre Con confianza Nos da siempre Nos deja la puerta abierta Para regresar Para levantarnos Por eso Tener esa mirada De confianza Es lo contrario De tener La mirada Del juicio ¿Cómo mira al otro? De tu familia Con ese tipo No hay remedio Ya lo conozco Y por eso Tenemos En nosotros Una mirada De juicio Y miramos La paja Que está en el ojo Del otro Y no miramos La viga Que está En el nuestro Que no nos deja Mirar al otro Como Cristo Nos mira A nosotros No nos lo deja Mirar Porque ¿Sabe por qué? Porque no 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 creemos Que Dios Tiene La gracia de Dios Tiene poder Para ayudarlo Al otro Y por eso Todas nuestras Nuestras fatigas Nuestros cansancios No tienen sentido Muchas veces Eso no sirve Para nada Porque no miras Con confianza Y son tantos años Que yo lo intento Bueno El Señor Sabe En el último día Nos quiere encontrar Intentándolo Todavía Esa es la santidad Intentándolo Probando de nuevo Levantándonos de nuevo Hasta el último día Intentando No resignado No nos quiere encontrar Resignado Resignado No hay No se puede Ya sé que no No va a ser Ya sé que el otro No va a cambiar No El Señor Nos mira Con confianza Tiene esos ojos Que miran Mucho más allá De lo que nosotros Miramos Mirar con confianza Al otro Es ver el bien Que está en el otro Que el otro No puede ver En este momento Mirar al otro Dice Ese tiene un bien Adentro Que se va A desarrollar Y que él No lo está viendo Porque muchas veces También a ustedes Le decimos Espere Paciencia Paciencia Porque nosotros El Señor Nos da un discernimiento Para ver en ti Un bien Que tú en este momento No estás viendo Porque esa es la mirada Que ha tenido Jesucristo Conmigo Con nosotros En los momentos Más oscuros Él ha visto Algo Que yo no podía ver Y todo eso Hemos experimentado Eso En la iglesia En la comunidad La mirada De confianza Que Cristo Tiene con nosotros Y eso hace La relación Verdadera En la familia Con los hijos Mirar con confianza Al otro No con juicio Esa es la mirada Del amor Por eso Ahí Jesucristo Narra El evangelio Que Cuando Pedro Lo traicionó Él lo miró Y lo amó De lejos Porque vio El bien No obstante Esa situación Caótica Del mal Que se estaba dando La traición La entrega El pecado Las tinieblas Renegar Y así nos mira Nosotros Jesucristo Esa mirada Profunda Mirada profunda De confianza De amor La relación En la familia Se construye En el perdón Reconciliarse Reconciliarse Pero para reconciliarse Es fundamental Que nosotros Nos hemos Reconciliado Antes Con nosotros Mismos Porque muchas veces Proyectamos En nosotros De la familia Lo que son Nuestra incapacidad De aceptarnos A nosotros mismos Lo proyectamos En el otro Y de ahí nos sale Toda la nebrosis Las exigencias Las pretensiones Porque realmente No nos hemos Reconciliado Profundamente Con nosotros mismos Con nuestra miseria Con lo que somos La intentamos Ocultar No aceptar No la podemos Aceptar Porque quizás No experimentamos Profundamente Que Dios Nos ama Así como somos Entonces El perdón Es la La piedra Angular Cristo el amor Cristo crucificado Ese amor Sin ninguna Condición Sin ningún Límite Sin ninguna Exigencia Sin ninguna Pretensión Ese amor Construye Construye La relación La relación De perdón Por eso No sé Si recuerdan Ese pasaje No Ese pasaje De esta mujer Cuando Jesús fue A comer A casa de Simón El fariseo No Y ese todo Escandalizado Porque llegó Una mujer Ahí Que se le puso A los pies Y le lavó Los pies Con sus lágrimas Y se la secó Con sus cabellos No Todo escandalizado Y Jesús Viendo en el corazón Porque él Escruta El corazón Viendo lo más Íntimo De este hombre Y le digo Simón ¿Por qué Estás escandalizado? Yo llegué aquí Tú no me diste nada Ni el agua Para lavarme Ni ¿No? Mientras esa mujer ¿No? Esa mujer Que se ha sentido Profundamente amada Mucho amor Muestra Así nos pasa A nosotros En la familia Si nosotros Realmente Nos hemos sentido Y nos sentimos Amado Todos los días Porque caemos Todos los días Porque no somos Porque no somos Mejores que nadie Porque realmente Es una elección Gratuita Del Señor Que nos ha llamado A conocerle A seguirle Amarle A experimentar El perdón Si vivimos eso Mostramos ese amor ¿Y cómo se muestra? En el perdón En el perdón En dar la posibilidad Posibilidad al otro Ver al otro siempre Con otra posibilidad Como el Señor Nos la da a nosotros Todos los días Nos da otra Nos da otra posibilidad Y finalmente Esa relación Para que ser Para Decía aquí Para que dé fruto Eso fruto que es Abrirse A la misión A la misión Una relación Es verdadera Cuando se abre A la misión Es verdadera Más que verdadera Es Real Es Es viva Digamos así En nuestra familia Cuando Cuando se abre A la Cuando se abre A la misión ¿Qué es la misión? En nuestra familia Dejar realizar al otro Esa es la misión Que el otro sea No que tú posee O que yo posea Al otro Es lo contrario De la castidad Lo contrario De la castidad Es poseer Concupiscencia Poseer para mí Que el otro Vive en función mía La misión En la familia Que el otro Sea Que el otro Se realiza Que el otro Vuele No Hay uno Que quieren tener Los hijos Ahí No lo dejan Nunca despegar Lo quiere Poseer Para sí mismo Que el otro Ya está Hasta el último Día De la De la vida Hay que dejar Que los demás Partan Se vayan Cuando se muere Un marido Un hijo Muchas veces Lo que se mantienen Eternamente Ya En el En la sombra En el luto En la amargura Porque no dejan Al otro ser No lo dejan partir Lo quieren tener Poseer Para siempre Siempre hay en el fondo Una tristeza Tristeza En ese tiempo De pandemia Que muchos Hemos experimentado Hemos experimentado Tantas Partidas ¿No? Interesante La misión Es dejar Partir No solo Partir Sino dejar Partir No tener Al otro Como esclavo De nosotros Mismos Poseerlo Para nosotros Mismos Bueno Tenía otra Mismita Catequesis Pero no sé Si ya Concluimos Con eso Y Y terminamos No sé Dios Dios Nos inspirará Si haremos Otra Muy interesante Bueno Así que vamos Vamos a Rezar ¿No? Con esa Con esa Con esa certeza Que Dios Nos ha amado Primero a nosotros Que la relación Es amor Y ese amor Es gratuito Es un amor De que mire Con confianza Al otro Es un amor Que se dona Totalmente a sí mismo Que hace una acción Sagrada Es un amor Es un amor Que todo lo Perdona Todo lo Escusa Es un amor Que se abre A la voluntad De Dios A la misión A no vivir Para sí ¿No? Esa es la relación Fundamental Que es el mismo Dios Como decía El himno a la caridad El amor es Dios Que se hace presente En nuestra En nuestra En nuestra Cotidianidad ¿No? Como María y José La santa familia De Nazaret Que aprendió A vivir En la contrariedad Un Herodes Que siempre Lo quería Que quería matar ¿No? Que nos hace presente Que se puede vivir Hasta en la contrariedad Se puede vivir En la pobreza La pobreza Que han vivido María y José En Egipto Como exiliados Emigrados Rechazo Se puede vivir En la cotidianidad De un trabajo Precario Se puede vivir Esa relación ¿No? Esa relación De la Santísima Trinidad Se realiza En nuestra En nuestra humanidad Nuestra humanidad Que vamos a rezar Para que el Señor Nos selle La certeza Del amor En nuestro corazón Porque el amor Es mucho más fuerte Que la muerte El amor Es como un tatuaje Es un sello profundo Nada nos podrá Separar del amor Decía San Pablo Nada Tribulaciones Que tenemos hoy Angustias Sufrimientos Pecados No nos separa Del amor de Dios Porque él Él ha sido Él lo ha dado Todo Gratuitamente Sin esperar Nada a cambio De nosotros Él nos mira Con confianza Él nos da Siempre la posibilidad De regresar Él ve el bien Que nosotros Nos vemos En nosotros Él lo ve Nosotros somos Personas En Divenir Dicen Dicen los filósofos Vamos realizando Llega Llegamos A la A la perfección Cuando seremos Uno en él Así que vamos A besar Los dos minutos Que nos quedan A la lengua De los ángeles Si no tengo amor Nada Aunque tuviera El don de profecía Y conociera Todos los misterios Aunque tuviera Plenitud de fe Y pudiera Trasladar Montañas Si no tengo Amor Nada Aunque repartiera Todos mis bienes A los pobres Y entregará Mi cuerpo A las llamas Si no tengo Amor Nada Porque el amor El amor El amor Es paciente Es servicial No es envidioso No se cacta No se engríe Es demoroso Busca lo suyo No se irrita No toma en cuenta El mal No toma en cuenta El mal No se alegra De la injusticia Se alegra Con la verdad Todo lo cree Todo lo excusa Todo lo espera Soporta todo Soporta todo El amor El amor El amor El amor Es Dios 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 Es Dios